Brigadas de bomberos de distintas zonas de la provincia trabajan en Tafí del Valle y en las localidades de Alta Montaña para controlar el incendio forestal que arrancó el fin de semana y que aún mantiene su intensidad. Hemos desplazado primero el recurso local que es los bomberos voluntarios de Tafí del Valle, se ha desplazado la brigada forestal de defensa civil, está trabajando personal del municipio de Tafí del Valle, el apoyo de policía y también hemos desplazado anoche una brigada forestal de bomberos voluntarios federales, 20 bomberos que es lo que conforme una brigada, se han instalado en el campamento que estamos en el río Grande y con el helicóptero se ha desplazado a la zona de Chasquivir. La zona de Chasquivir por suerte ha amanecido en mejores condiciones, han colaborado también anoche vecinos de la zona que también han ayudado. Aunque el motivo del incendio todavía es incierto, ya circulan algunas hipótesis. Entre ellas, el intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapuras Torga, sugirió a la Gaceta que podría relacionarse con una práctica habitual entre los baqueanos, prender fuego los pajonales de altura para ahuyentar a los pumas que acechan el ganado de los pobladores del cerro. Según información oficial, por ahora no existe riesgo de que el incendio descienda al pie del cerro y afecte los puestos cercanos en Tafí del Valle. El foco de las llamas logró estabilizarse en la cima y allí debería ser controlado en las próximas horas.